Bueno, es un gusto recibir a la doctora Virginia Aguilera, que hace mucho que no nos visitaba, porque ha estado ocupada la directora del Colegio Estatal de Ciencia y Tecnología en Guanajuato, quien viene acompañada en esta ocasión del doctor Manuel Fernando Guzmán Muñoz, de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, doctor. ¿Es así? Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y la noticia es que se cite sede de un evento de robótica, doctora. Sí, bueno, buenas tardes. Quiero primeramente agradecer a Zona Franca este espacio. Precisamente vamos a tener un evento que es a nivel internacional. El día de mañana, 25 y 26 de noviembre, en el Domo de la Feria, es un evento, es un tianguis, precisamente de prototipos de robótica llamado RoboMatrix 2016, que organiza el CECITE Guanajuato, en colaboración con SOLACID, la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Y bueno, el CECITE Guanajuato, pues es una institución de nivel medio superior. Y una de las premisas principales es el desarrollo científico y tecnológico, y precisamente con el apoyo y también con la confianza de aquí el doctor Fernando, como presidente del SOLACID, pues estamos organizando este evento, que tiene pues una gran participación a nivel nacional e internacional. Tenemos, van a, vamos a tener la participación de mínimo 16 estados de toda la República. O sea, es un evento nacional aquí en León. Es un evento nacional, incluso internacional, porque tenemos también la participación de equipos de Ecuador. De Ecuador. De Ecuador, ¿verdad, doctor? Entonces, con eso nosotros estamos coadyuvando precisamente a la divulgación de la ciencia y de la tecnología, que es uno de los pilares en los que se sustenta precisamente el CECITE Guanajuato, además de contribuir también a la formación integral de nuestros alumnos. Por eso, pues es muy importante que como colegio y como Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, que estemos organizando pues este tianguis de robótica. Normalmente, ¿la clase de robótica se imparte, necesitan sus planteles en algunas carreras? Tenemos en algunas carreras, la carrera o carreras afines. Por eso, pues el interés de ser sede y de coadyuvar a la realización de este evento. ¿Y en qué consiste RoboMatrix, doctor Fernando Guzmán? O sea, ¿es como una muestra o se trabaja ahí? No, esto es muy en serio. A ver. Van a estar aquí los campeones mundiales. No tenemos dudas. Sí, no. No, en serio en el sentido de que aquí es muy bonito cuando los jóvenes exponen sus proyectos, explican sus teorías, sus avances científicos. No. Aquí en RoboMatrix vamos a ver peleas, batallas reales de robots. Autónomos, no manejamos nada radiocontrolado, todo es autónomo. ¿Con programas de software? Arduino, Legos, como lo quieran. Es el evento de robótica más grande en México, de robótica libre más grande en México. Tenemos 425 proyectos inscritos, 350 son finalistas, de 20 estados de la república. El país invitado, como comentó la doctora, son ocho equipos que vienen del Ecuador, de la Universidad del Chimborazo y de Robotics School de Quito. Y bueno, vamos a ver desde peleas de microsumos, que tienen un tamaño más pequeño que a la palma de mi mano, 5 centímetros por 5 centímetros, viene la Universidad Campeona Mundial, que es el Politécnico Nacional. Cuando dice peleas, son peleas así. Sí, es un dojo al estilo japonés, es un dojo circular, con línea blanca. Ponemos a los dos robots y vamos a ver, el objetivo es quién saca al rival. Es una manera de juego, pero es la programación de censar al rival, buscarlo, esquivarlo, girarlo, atacarlo. Pueden desprender de repente algún artefacto que ayude a empujar al rival. No es nada agresivo, es decir, nomás el objetivo es sacarlo del círculo de pelea. Desde los robots de 5, unos robots de 10 centímetros, donde somos también campeones mundiales, con elitesco de Veracruz. Tenemos los de 30 centímetros, que esos ya pueden tener imanes y pelean en una superficie de metal. Entonces ahí es guerra contra guerra de metales. Tenemos los de niños, los legos, los típicos legos de robótica. Tenemos un concurso de laberinto, quién se sabe, sale más rápido de laberinto. Y tenemos también el sábado en la mañana un concurso de drones. Entonces en realidad es un evento bastante... ¿También construidos por los propios jóvenes? En drones sí, aunque se tiene la opción de que el que no tenga el equipo, porque es muy caro. De hecho, muchos equipos de Oaxaca estaban peleando todavía en la aduana, porque estaba ahí detenido desde hace un mes todo su material. Entonces optaron por, los autorizamos que compraran uno, y pues para que no se quedaran sin la experiencia. Pero la gran mayoría, yo creo que salvo los legos y algunos drones, todos son construidos por manos mexicanas, sin muchos recursos, pero con muchísima creatividad. O sea, la idea es divulgar, no sé, el conocimiento de todos los... lo que confluye en torno a la robótica, porque son varias ciencias, ¿no? Sí, claro, queremos ahí eléctrica, mecánica, programación, son en equipos, porque estamos convencidos de que la ingeniería en México es muy necesaria, estamos muy faltos de ingenieros, y queremos llevarlo mucho a nivel medio superior, incluso ya a nivel básico, porque esos jóvenes están formando talentos. Tuvimos el caso del Cobao de Oaxaca, que hace cuatro años iba, veía y perdían, no ganaba nada, y acaban de ser campeones mundiales en Rumanía, primer lugar mundial en peleas de minisumos. Y es algo que confluye desde la estética del robot, porque la física, la química, o sea, prácticamente todos los metales que están usando, los tienen que mezclar para hacer un prototipo, que esto ahorita es, digo, esa manera de juego, pero los chavos lo están desarrollando, y muchos de estos jóvenes se están yendo a otras empresas, están haciendo su innovación, ponen su propio material, o se van a otros países incluso, porque lo que están viendo en ese pequeño robotsito, que parece que es un juego de niños, lo van a aplicar el día de mañana en una manufacturera gigante, haciendo movimiento de carros, o surtiendo material de forma autónoma, entonces es como que el principio de un gran logro que estamos buscando, y que México es doble campeón mundial, bicampeón mundial en el Robot Challenge de Austria, cuando hace cinco años no querían ni que fuéramos, porque decían que aquí íbamos, porque no tenía mucho sentido ir a un mundial, y ya les demostramos en 2015 y 2016. Con un complejo ahí de que los mexicanos no sabíamos ser robots, o de que... Sí, de que me dijeron, quieren venir, vengan, dijo, pero para que vengan y conozcan, y sí, efectivamente, conocimos. ¿Y cómo está el nivel de nuestra robótica, comparada con otras naciones? Estamos retomando... Pues a nivel... ¿O hay creatividad original, doctor? La diferencia que tenemos con países europeos es que ellos tienen mucho recurso, ellos ponen motores a lo mejor de 2 mil euros, y nosotros metemos motores de 300 pesos, a veces nosotros calibramos con monedas los robots, ellos tienen especiales, el equipo es muy diferente, pero yo creo que la maña y la creatividad latina, no solamente mexicana, latina, ha hecho que en el mundo nos estén viendo. Digo, somos primer lugar en Rumania, y somos primer lugar en el Robot Challenge de Austria. ¿No será porque somos muy peleoneros? Que tenemos buenos boxeadores, más que... También, ¿no? La técnica, la técnica que tienen nuestros robots mexicanos es muy inteligente, los robots asiáticos, pues son muy fuertes, muy robustos, los mexicanos vemos al robot fuerte y le calculamos su peso, y le damos la vuelta y le llegamos por un lado, o sea, tenemos una creatividad que no tienen los asiáticos. Pero esto hay que traducirlo a un programa de cómputo, ¿no? Claro. Ese tipo de estrategias. Sí, o Arduino, que es algo gratuito y que cualquiera puede aprender. Y en la industria en México, bueno, pues aquí están llegando armadoras muy grandes, con sus robots, ya se ocupa incluso mano de obra limitada, pero ¿qué procesos de empresas mexicanas más pequeñas puedan empezar a usar robótica? ¿Lo ve usted viable? O sea, la industria del calzado, cosas así. Sí, yo creo que automatizar ya no es un sueño. Automatizar es algo real y que lo pueden confiar. Yo creo que los empresarios mexicanos cada día están confiando más en nuestros jóvenes. El gobierno está confiando cada vez más en nuestros jóvenes. ¿Invierte el empresario mexicano en tecnología o quiere que todo se lo resuelva el gobierno? Quiere que llegue un joven que ya sabe. Quiere que llegue un joven que ya sabe. ¿Y lo apoya con recursos? Y generalmente sí, ¿eh? Generalmente sí se apoya. Yo he tenido jóvenes de Robomatrix, por ejemplo, de Solacid, que ganan un campeonato mundial, que hemos ganado bastantes en este año, y las empresas lo contratan porque saben que hay talento y saben que a él sí le invierten. El problema es, ese es ni un 1%, el problema es el otro 99% que no tiene experiencia en este tipo de eventos y que los empresarios no los quieren apoyar. Por eso invitamos a los jóvenes a que participen, desde secundaria, desde preparatoria, exponiendo, haciendo proyectos, incluso divulgando la ciencia. Pero es la invitación que tenemos, porque si esperan a que terminen su carrera, pues difícilmente se les va a... ¿Y usted, doctora, ve a los jóvenes que ingresan a CECITE inquietudes por esto? ¿No les rehúyen de pronto a cosas complicadas? No, incluso tenemos gran talento en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, incluso también con Solacid ya hemos participado y hemos ido a ser en otro tipo de concursos, y que incluso ya hemos tenido representación de Guanajuato, como lo comentó el doctor, en Rumania, y próximamente en enero tendremos la representación y derivado del trabajo que estamos realizando con Solacid en Túnez. Sí hay este gusto por parte de los estudiantes en participar en este tipo de eventos, en participar en proyectos emprendedores, que incluso nosotros como colegio tenemos el programa emprendedor y que de ahí se derivan varios de los proyectos que participan ya en otro tipo de foros y que les van dando la pauta de ir representando al colegio tanto a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Y como colegio pues estamos muy interesados en seguir apoyando este tipo de acciones de divulgación de la ciencia y la tecnología y sobre todo que coadyuva la formación integral de nuestros estudiantes. En lo cotidiano, ¿los laboratorios son buenos? ¿Tienen ustedes buen equipo? ¿Pueden proporcionar a los jóvenes, no sé, los espacios para que desarrollen su creatividad? Como parte de la atención que damos a nuestros estudiantes, los planteles cuentan con talleres y laboratorios de acuerdo a la carrera que tienen. Algunos de ellos que son de reciente creación, estamos en ese proceso de equipamiento, pero se cuenta pues con el apoyo también y el recurso. Y bueno, en breve los planteles que no tienen actualmente con esos laboratorios y talleres, se está en proceso de compra y de adquisición. Digamos que en general pues se tiene con ese tipo de herramientas, de equipamiento para que los estudiantes desarrollen sus competencias. Muy bien. A ver, vamos a recordar cómo va a estar el tema. ¿Puede ir cualquier persona interesada en la robótica? O hasta para ir y curiosear y los que no sabemos nada. No, claro. Sí, están totalmente invitados. Es en el domo de la feria, el lugar pues súper conocido aquí en León. Es entrada abierta, gratuita. Van a estar las gradas abiertas al público en general. El área de abajo va a tener cuatro estaciones. Los minisumos, los seguidores de línea, los laberintos, los drones. No vamos a alcanzar a ver desde las gradas a los chiquititos, ¿no? Sí, sí, sí. Está alta. El espacio no es tan grande. ¿No van a ver cámaras o pantallas? Yo creo que vamos a tener pantallas. Va a haber una zona yo creo que de trabajo muy a gusto. Es familiar totalmente. Puede ir toda la familia. Ojalá que vayan y que motiven a los niños. Ahí vamos a presentar a los campeones mundiales para que puedan hasta los niños platicar cómo iniciaron estos chavos, porque tienen 22 años, o sea, no están tan grandes. Ya son campeones mundiales. Entonces queremos hacer algo dentro de la robótica, que es muy cuadrada y muy cerrada. Queremos hacer algo muy familiar donde la gente pueda ir a disfrutar. Porque la verdad las reglas son muy sencillas. Entonces invitados todos a partir mañana de las 10 de la mañana en el domo de la feria a las 6. ¿Viernes nada más o sábado también? Sábado también finales. De 9 a 1 a las finales el sábado. Entonces son dos días intensos. Pues digo, además de ser un evento con una gran importancia en la cuestión educativa, es un espectáculo. Claro que sí. Sí, ojalá que nos puedan acompañar. La invitación está abierta para que nos acompañen mañana a partir de las 10 de la mañana. Igual el sábado va a ser muy interesante esta demostración de robótica. ¿Tienen jóvenes de los planteles de CICI de todo el estado? Sí, sí vamos a tener presencia de nuestros alumnos aquí en el evento, incluso en demostraciones, como en asistencia, como espectadores del evento. Muy bien. Pues muchas gracias. Les va a ir muy bien y que todo salga de maravilla. Sobre todo que sigamos produciendo campeones, ¿no? Claro. Y algunos guanajuatenses. Claro que sí. Y pues muchas gracias por el espacio. No, 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 como siempre, a la doctora que hace rato que no venía, pero qué bueno que regresa, con buenas noticias, la doctora Virginia Aguilera, directora del Colegio de Estudios de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, y también al doctor Manuel Fernando Guzmán de SOLACIT, que es Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Ustedes en México están, pero con presencia en toda América Latina. Exactamente. O sea, tenemos ahorita, digamos, la presidencia de SOLACIT y esta es rotativa. No, es una asociación civil, es una organización no gubernamental. Estamos en varios países de Latinoamérica, inclusive estamos entrando en España. Y bueno, la presidencia reside en su servidor y estamos físicamente en Guadalajara. Por eso la oportunidad de poder estar visitando muchos de los estados del país. Gracias por contemplar un espacio de tiempo para nosotros, doctor. Al contrario, un gusto. Cada que quieran, aquí estaremos. Muy bien, hacemos una pausa, varias noticias en proceso que tendremos a través de enlaces con nuestros corresponsales en un momento más lo que está pasando ahí. Regreso.